Él toca la guitarra y hace más cosas. Sí, adelante. Para cerrar, toca una canción, churro. Qué bella es. Pero por qué la quitas? Porque quiere hacer a capilla. Ah, sí, ¿verdad? Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así ¿No te sabes la de maracas? Me acuerdo tu sabor ¿Cuál? Sí, pero esa para otro día No te preocupes Esa para otro día, por favor Vale, vale Bueno, ahora Yo siento que No quiero estar más aquí, la verdad Me siento como incómodo ¿Me pueden? Muchas gracias por venir A los amos de Red Safio Nos vemos el día de mañana Y recuerden que yo soy Juanes Nutria Y Yo Panchito Y estoy a toda madre Yo churri, yo churri Y yo mapache Corte, corte, corte Corte, corte Corte, corte Corte Oye, pero Gracias Otro programa exitoso Otro programa exitoso ¿Por qué lo cortaste tan pronto? Estábamos como a la mitad ¿A la mitad? Sí, pero si todavía faltaban muchas cosas No, no creo que era suficiente No, o sea, no sé Tenía muchos chistes ¿Qué fue? No sé Tenía muchos chistes ¿Qué se puede? No sé Pinche podcast de media hora ¿O qué, cabrón? No, no sé ¡Gracias!